hola gente linda de youtube cómo están espero que estén muy bien el día de hoy me encuentro un nuevo vídeo más para el canal estamos con este hermoso equipo un equipo un volvágen meteor un volvágen nuevo 28 460 muy lindo enganchado de este vitrem marca dan es un modo pago de tito el cordobés lo tenemos acá de copiloto los va como anda la muchacha ahí de acompañante a ver si se vamos unos matecitos como pone una celebre si yo también tenemos un viajecito para hacer gente de utralco hacia san martín de los andes son 314 kilómetros vamos bastante pesado muy lindo el equipo de ipf bueno y y y y y y y y y ¿Dónde? ¿Dónde el viaje en Che? De Cutra el Co a San Martín de los Andes Bastante largo, ¿eh? ¿Dónde ando con el Co a San Martín de los Andes? No, me encanta este equipo Tito, el equipo este, el cromo Está muchelo Encima viste que los equipos de los YPF siempre nos tienen impecados Hay que agradecerle al CACO a alguien que nos pide el tip para él Para el cromo Laura Hola El Laura ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Imagina cuando esté derecha la ruta 3 Pa, pa Creo que se iba a mandar para el lado del norte también, Che Sí, igual creo que se iba para claro Iba a ser la 34 La que conecta Rosario con Santiago, creo que Y iba a remodelar todo Santiago, por lo que me dijo el Pedro Pero la ruta 3 La ruta 3, Tito Sería muy lindo ¿Dónde está? Encima Va más allá, es todo campo eso, o sea modelar La haría rápido el Pedro La haría rápido el Pedro Qué payaso que soy, ¿no? Sigue agarrando la ruta de la exportada Viene ahí Acá Lito está Está full con el Blender, gente Está armando un camión Vamos, sí, estamos Así, ya está Siempre me voy a comer porque tengo que ir Es cierto que me dejé esto Le compré a mi mijado, tienen la misma edad, viste Uh-huh Y el jardín les da porque tienen que vender unos kilos de helado, viste, qué sé yo Le compré un kilo de cada uno, pero si no, ¿2 kilos de helado? después andan los ayayay si, de barra, de barra doy la vida por el helado gelado llegando a Zapala ¿cuántos kilómetros era? 314 hace un molucho de Corona creo que otra vez que le tocó una de Salvador más hasta San Martín de los Andes y la empresa de Corona no 3 de pie el viaje más me ha enganchado ahí con los videos del Gastón si, Tom Toma la verdad hace bastante bien y lo que cuida ese camión lo tiene impecable si, si, de otro planeta dice que se lo compró el padre el camión es imagínate, se lo compra el padre y lo debe conocer de memoria si lo ha manejado desde chico está muy lindo este camiontito el Volkswagen Meteor sé que viene con la con el retrovisor tipo pantalla no, no, no o sea si lo trae pero este no este mod no pero es el último Volkswagen que ahora se está comercializando acá en Argentina que parece, no sé tiene la trompa de un auto más o menos si, si si, en cualquier momento le ponen las ópticas del Bora viste que son las ópticas del Bora la del Vento la del Gol a todos le ponen la misma óptica entonces ni largo pero no, está lindo está lindo tiene el interior del MAN así si los vuelvan y los hacen todos son las bases del MAN así que me quedan con el MAN lo que le solucionan es ahora Gracias por ver el video Igual que la otra ruta que va a estar muy buena cuando estén en Ceibo es la de los Caracoles, la ruta 7 Si, eso va a estar bueno Bueno, yo me voy yendo al cómese Bueno, bueno, más tarde Dale Tito, nos vemos Bueno Unín de los Andes, San Martín de los Andes, gente Linda máquina del que tenemos hoy día Puro freno de motor, gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gente, recuerden si les gustan los videos no olviden de suscribirse, activar la campanita También pueden seguir por Instagram Pueden dejar su comentario, que les pareció el video Si les gustó el equipo o no les gustó Gracias por ver el video Muchas subidas, bajadas, curva Uy, este auto Alcanzó a pasar el Toyota Prol Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya falta poco, gente Y ya estamos por ver el video Y ya estamos por llegar a Junín Y bueno, de ahí tenemos un par de kilómetros Muradas hacia San Martín Pero no debe faltar tanto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos en velocidad crucero Vamos en velocidad crucero El freno de motor se activa solo Llegamos a los 85 kilómetros por hora Pero... Pero... No quiero que nos agarre la noche, gente Creo que vamos a llegar Con lo justo No quiero que nos agarre la noche, gente No quiero que nos agarre la noche, gente ¡Va a jugar la noche, gente! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos llegando con lo justo gente. Gracias. Cuesta, cuesta gente. Estoy callado porque estoy concentrado. Gracias. 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 Activa la campanita. Gracias. Gracias.